Ok, buenas tardes. Esta es la primera sesión del segundo módulo y vamos a tratar los temas relacionados con la remuneración y los beneficios sociales. Vamos a ver. Concepto de remuneración. En primer lugar, en esta parte de este módulo va a ser necesario tener en cuenta el marco jurídico protector de estos temas. En primer lugar, porque los va a ayudar para que puedan ustedes tener las normas, las fuentes más actuales y apoyarse con ellas para la realización de algunos casos o también para que puedan resolver los problemas planteados que tengan a diario. Si es que ustedes trabajan o también para quien estudia, puede ir recopilando la información. En primer lugar, sobre el concepto de remuneración tenemos lógicamente a la Constitución Política del Perú. El artículo 24 es el que sustenta el derecho a una remuneración. Y nos dice, equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Muy bien. Dice, el pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Y es este artículo 24, el artículo es el derecho fundamental, bueno, perdón, es un derecho constitucional por el cual los temas relacionados con la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales de los trabajadores como temas prioritarios frente a cualquier obligación del empleador. Esto que quiere decir, que en caso de que alguna empresa pase por unas dificultades económicas, pueda llegar a quizás un cierre o te presente deudas al final de su vida, debe ser el pago de los trabajadores el primer acreedor de la empresa, definitivamente. Y así lo van a tener en cuenta también los juzgados de derecho del trabajo. Definitivamente, este artículo 24 de la Constitución es concordante al decreto supremo 022-2007 sobre la remuneración mínima vital en los trabajadores. Guardo una relación y por qué hablamos de un tema de equidad y suficiencia que lo vamos a analizar más adelante. Y como segundo norma jurídica de importancia, definitivamente tenemos la ley de productividad y competitividad, decreto supremo 0037 del 97 que en el artículo 6 nos señala el concepto de remuneración indicándonos que para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la forma de denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Entonces, con estos dos textos legales, sustentamos la prioridad, la importancia de la remuneración y los beneficios sociales de los trabajadores en nuestro país. Bien, adelante. Bueno, frente al tema de hoy que es la remuneración y beneficios sociales, para que su compañero no se pierda un poco el tema, que recién estamos empezando, es importante a partir de este módulo darle una referencia especial al marco jurídico. Hemos señalado por qué para ustedes puedan resolver los ejercicios prácticos, puedan tener como base actualizados los documentos en los cuales hacemos referencia. Hemos hecho referencia entonces al artículo 24 de la Constitución del Perú, donde señala el derecho a percibir una remuneración y la importancia del pago de la misma, así como el tema de los beneficios sociales. Y a través de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tenemos un concepto de lo que es remuneración. Lo que sí quería, y es observable también, que de los dos conceptos, no vamos a encontrar quizá un concepto, una definición de lo que son los beneficios sociales, pero sí de la remuneración. Bueno, dicho esto, vamos a conocer cuáles son esos caracteres de la remuneración en nuestro país y definitivamente vamos a encontrar que donde hay remuneración hay una calidad de oneroso. Yo por algo percibo, percibo una cantidad patrimonial a través del contrato de trabajo. Es el carácter oneroso, contraprestativo, porque otorga el trabajador, presta el servicio, a cambio de esa prestación de servicio, se otorga la remuneración, un carácter de ida y vuelta. Tercera característica, y que señala de la siguiente forma, preferentemente en dinero. Preferentemente en dinero, ¿por qué? Porque la legislación peruana, como hemos visto en el artículo 6 de la Ley de Competitividad, señala que la misma puede ser en dinero o en especie. Por lo tanto, si es así, es así, pero definitivamente por temas legales vamos a preferir la opción de dinero. Por eso señala preferentemente. En el Perú se puede remunerar ya sea por la actividad o por el resultado. Por la actividad o por el resultado. Es decir, por la acción que estoy realizando, ¿tengo un pago económico de acuerdo a unas tablas salariales? ¿Por qué mi trabajo, de acuerdo a ese contrato que hemos presentado con el empleador, se basa en resultados finales? Y es necesario, o es debido, que como producto de ese resultado de esa puesta del servicio, obtengamos una remuneración. La libre disposición de la remuneración, ¿qué significa? Que el trabajador, en el momento que él culmina la prestación de servicio, puede disponer de la cantidad efectivamente pactada con el empleador. No puede haber restricciones en cuanto a la percepción de la remuneración. No debe haber ningún tipo de percepción. Es libre. Si yo presté el servicio, se debe, debo percibir la cantidad por la cual he pactado. Y finalmente, y lógicamente, es un beneficio individual, un beneficio personal. Si nosotros juntamos tanto el primero como el segundo, el primer carácter, perdón, primero y el último carácter, podemos señalar, por tanto, que esa es la base para que la remuneración sea básico para poder pagar los impuestos en nuestro país. Si yo percibo un patrimonio en este país, de manera que me beneficia a mí, fruto de mi trabajo me beneficia, por lo tanto, por ello, pues, lógicamente, susceptible de pagar impuestos al Estado peruano. Bien. La Constitución y el Tribunal Constitucional, ¿no? Por eso dije que iba a explicarles después, si acuerdan que señalábamos aquí, que el artículo 24 de la Constitución señala que la remuneración es equitativa y suficiente. Pero lo señala de esa forma y no había, no había un desarrollo de lo cual era el significado para los tribunales de esa equidad y suficiencia, ¿no? Y fue el Tribunal Constitucional quien define el tema de la equidad, ¿no? Dice que no será objeto de actos de diferenciación arbitrarios amparados en causas prohibidas o discriminatorias, ¿no? Es decir, no puede haber una discriminación en relación al salario, vamos a ponerlo, por sexo, entre hombres y mujeres, o por aspectos religiosos. Definitivamente, el carácter salarial debe ser equitativo. Ganamos lo mismo por la acción que realizamos, ¿no? Y suficiente, cuando habla de suficiencia como categorías del salario, ¿no? Señala un cuantum a un criterio mínimo, que no peligra el derecho a la vida y un principio de dignidad. Es decir, ¿no? Debe haber una cantidad mínima, y esto aquí respalda también un poco el tema del salario mínimo vital, ¿no? Que es un carácter de un principio digno. Nadie puede ganar algo por debajo de lo que está estipulado. Debemos darle un carácter de dignidad porque el salario representa el sustento del trabajador y su familia, ¿no? Entonces, por lo tanto, cubre esos aspectos doctrinarios. Visto el tema del salario, ¿no? Quizás hay un elemento que sí nos va a... Que siempre lo solemos escuchar, ¿no? Pero, a ver, aquí sí va a venir un poco la reflexión. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué son los beneficios sociales? Y aquí un compañero que tenemos nos va a ayudar a responder la pregunta. ¿Qué es para él, o qué sabe, o qué son los beneficios sociales? Ya, muy bien. Un contrato laboral, o sea, rega, genera derechos laborales. Por ejemplo, SPS, organizaciones... Bien, entonces tenemos un contrato. En primer lugar, señalas que debe existir una relación a través de un contrato y que ese contrato, me has dicho, que genera derechos. ¿No? Es lo que me señalas. Ok, ya. ¿Qué más? Que se van a materializar lo que es la satisfacción y etcétera. Ajá. Pero de pronto ahora estamos hablando... ¿Qué beneficios sociales conoces? La segunda pregunta. Entonces, ¿tú me dirías que los beneficios sociales son derechos? ¿Qué beneficios sociales son derechos? ¿Qué beneficios sociales son derechos? ¿Qué beneficios sociales son derechos? ¿Y beneficios sociales que conoces cuáles son? A ver, dime. CTS. ¿Qué beneficios sociales? CTS. De gratificaciones. ¿Qué seguro? ¿Qué seguro? Seguro social. Ya. A ver, vamos a ver. El sistema de pensiones. El sistema de pensiones. Ya. O sea, ¿estaríamos hablando de la ONP o la AFP? ¿Así? Ya. A ver, dentro de las gratis, ¿qué tenemos? Vacaciones, vacaciones, ya, muy bien. Lo que es trunco ya es escuelo, ¿no? Es parte de la reivindicación y las vacaciones. Ya. No se cumple, ¿no? Ya, porque, claro, pueden existir truncas, vacaciones, truncas, ya. Hay que ponerlo todo lo que sabemos que son beneficios sociales. Luego ya vamos a ver. Pues... Utilidades. Utilidades. A ver. Ah, no, pero lo otro, lo que es un seguro de salud en el trabajo, ¿entiendes? Eso no es un beneficio. Hay un seguro que es el que hay en el trabajo. En parte del seguro. Ya. El seguro. Vamos a ponerlo todo lo que tú me dices. Todo lo que tú sabes que hay, que es un seguro complementario, ya. Ya. Esos. Nada más. Que por lo menos te acuerdes. ¿Es parte de la reivindicación? No sé. Cuéntame, a ver. A ver, acuérdate, acuérdate tu nómina. A ver, acuérdate tu nómina. En el caso del espectador de bonificaciones, se identizaba. Ya. Y se robaba mi bonificación. Ya. Bonificaciones, sí. Yo le pongo acá, bonificaciones. Bonificaciones. Bonificación extraordinaria, sí. Bonificación extraordinaria, todavía. Le vamos a poner su apellido. No, yo estoy segura, estoy segura, extraordinaria, estoy segura que igual tus compañeros me están dictando varios puntos, ¿no? Nos están dictando aquí varios puntos para poder, o de pronto se han quedado más cortos, también no lo sabemos, ya. Pero bueno, nos has dado un gran abanico, ¿no? De beneficios, ¿no? Que tú conoces. No estamos diciendo todavía si son o no son. Pero como beneficio social, ¿no? Tú me has dicho, o me has dado esto. Que es un derecho. ¿Ok? Vamos a ver. Si el beneficio social es un derecho. Y cuando hablamos de derecho, pregunto. ¿Por qué decimos que es un derecho? A ver. ¿Por qué decimos que es un derecho? Es un derecho porque, en este caso, pregunto, el trabajador, a través del contrato, ya, o tiene, ¿no? Ajá. Es un derecho porque, en este caso, el trabajador, al firmar un contrato, adquiere unos derechos. Y ese derecho se llama beneficio social. Y que pueden ser cualquiera de estas situaciones. Bien. Vamos a ver, entonces, qué es el concepto. Un concepto de beneficio social claro, así, muy transparente. A ver, no lo voy a decir transparente, pero claro, así, no lo tenemos muy desarrollado, ¿ya? Jorge Toyama, ¿no? Nos señala que son todos aquellos conceptos que percibe el trabajador por, o con ocasión, dice, del trabajo dependiente. ¿Ok? Hasta ahí, podría, sí. Estamos hablando de conceptos que percibe el trabajador, o con ocasión, del trabajo dependiente. Ahora, dice, no importa el origen. ¿Ya? Puede ser legal o autónomo. Ahí ya tenemos lo relevante que lo que percibe el trabajador por su condición de tal. Ok. Jorge nos señala, por lo tanto, en su definición, uno, que son conceptos. No nos señala derechos, nos señala conceptos, ¿no? Y luego nos dice que no importa el origen, ¿no? Pero que son de dos clases. No nos señala clases, pero nos dice, pueden ser legales o autónomos, ¿no? Y dice, lo relevante, lo importante, es que lo percibe el trabajador por su condición de tal. Ok. ¿No? Se dice, olvídense de todo, lo importante es acá que el trabajador lo percibe, pero, no señala, hay dos clases. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. ¿Ok? Que los beneficios sociales, hay beneficios sociales que están impuestos por la ley. ¿Ya? Están impuestos por la ley. Y los beneficios sociales son conceptos que van evolucionando. No es un concepto único porque en algún momento han venido a ser concesiones de los empleadores. Entonces, hay, por ejemplo, otro concepto, ¿no? Si nosotros nos vamos a los temas organizacionales a nivel de empresa, vamos a escuchar que son conceptos concedidos por el empresario a sus trabajadores para que puedan disfrutar, ¿no? O puedan sentirse más acogidos dentro de sus organizaciones o instituciones, ¿no? Claro, ¿y por qué nos ofrecen este concepto, no? Que de cierta forma nos dice, es una concepción, es parte de un beneficio que otorga el empleador. Y en el fondo es cierto, ¿no? Lo otorga quien lo da, de dónde sale, de dónde percibe. Lo otorga el empleador. Pero, ¿no? Como no siempre ha sido parejo la situación, la ley ha decidido y ha dicho, algunos van a ser netamente por ley. Y ahí no hay escapatoria de nadie. Todos lo tienen que entregar. Salvo que la ley señale lo contrario, en algunos casos. Y otros son autónomos. Es decir, que te lo dejo a tu criterio. Bueno, si tú quieres entregárselo a algún trabajador porque consideras que es necesario y esto a la vez te va a mejorar tu condición de vida, te va a mejorar tu involucramiento en el trabajo, concédele al trabajador esa sutilidad, esos beneficios sociales. ¿Ok? Por eso, por eso, hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? No es tan sencillo y tan libre de señalar el tema de beneficios sociales si no conocemos esa naturaleza, ¿no? Esa naturaleza que puede ser jurídica y ahí hay que tener la discriminación de conocer de dónde viene. Porque si no, podemos pecar de solicitar, ¿no? Como señala Jorge, conceptos que son de naturaleza autónoma y que la ley definitivamente no nos la ha otorgado. Entonces, ya no representarlo como un derecho, ¿no? Si no, como un concepto, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles son esos beneficios sociales, legales o convencionales que pueden existir? ¿Ok? Vamos a ver, te has olvidado, es que tú todavía creo que no tienes familia. Todavía no tienes familia, entonces no se acuerda de esta. Uno de los más conocidos es la asignación familiar, ¿no? La asignación familiar porque está designada por ley. Ya, y lo vamos a estudiar ahora. Asignación familiar. Muy bien, tú me has dicho, la CTS. La CTS es un beneficio social. Las gratificaciones, bien, las gratificaciones. Las utilidades, bien, las utilidades. Y luego has estado entre la seguridad social o el seguro complementario de seguridad y salud en el trabajo. Había un seguro, había un seguro, que es el, y te digo, es el menos, el que menos lo leemos, ¿ya? Pero es el más antiguo, el seguro de vida ley, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente hay un seguro, pero es el seguro de vida ley, ¿ya? De vida ley. Entonces, este seguro de vida ley también está considerado, ¿no? Como un seguro, como, aquí nos falta, vamos a borrar por aquí, la asignación familiar. Y dirás, ¿y por qué no me ha borrado el resto? Bueno, vamos a borrar el sistema de pensiones porque eso nos lo otorga y eso es una obligación. Entonces, las vacaciones. Las vacaciones también son, dijimos, el otro día, ¿por dónde estaban? Sus pensiones, ¿no? Perfectas o imperfectas. Entonces, bueno, pero ahí tenemos a las de ley. Pero luego vamos a tener a las otras. Ah, sí, una que me dijiste tú por acá y te la he borrado. Pues la voy a poner por acá. Me hablaste de las bonificaciones. Yo te la he borrado. Pero la tenemos como número uno de las convencionales. Acá, las bonificaciones. Muy bien. Ahora tenemos otro que se llama participación adicional en utilidades. Es decir, esta participación adicional en utilidades son concepciones propias del empleador, ¿no? ¿Qué se le da a determinados trabajadores o qué puede dársela en general a todos sus trabajadores? Pero es desde el concepto autónomo de la empresa. No es obligación. La asignación médica. Ah, pues yo quiero que mis trabajadores tengan una buena cobertura de salud y les voy a dar un seguro de salud en la mejor clínica de Lima. Una. Bien. Asignación médica. Otros. Y ponemos otros porque pueden ocurrirse, y aquí viene esa parte en la cual el empleador decide. Bonificación por 50 años de vida en el trabajo, por trayectoria de los 20 años. La trayectoria de tal, ¿no? Son asignaciones que él considera que van a mejorar la calidad de vida en la empresa. ¿Ok? Todas esas, como son aportaciones voluntarias, van a estar dentro de los convencionales. Pero para nuestro refuerzo va a ser necesario tener los beneficios legales. ¿Ok? Esos beneficios legales. Entonces, vamos a ver los beneficios legales. Y vamos a ver el primerito. Entonces, vamos a ponerlos como definitivamente. A ver, lógicamente, deviene del contrato. Si tengo contrato, tengo beneficios sociales. Dijimos que a partir de este tema, en la medida de lo posible, vamos a tratar de conocer la base legal. ¿Por qué? Porque en el tema de los beneficios sociales, ¿no? Son muy susceptibles de poder o mejorarlos o modificarlos por algún motivo, ¿no? Y tenemos la ley 25.129, que regula el derecho a percibir la asignación familiar. La ley marco, ¿no? Que establece que el trabajador que tenga a cargo uno más hijos menores de 18 años, percibirá esta asignación familiar, ¿no? Si en el caso que el hijo, al cumplir la mayoría de edad, se encuentre efectuando estudios superiores universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta un máximo de 6 años, posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. Es decir, máximo 6 años, 8 y 6, 24 años. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que esta posibilidad, ¿no? El trabajador, bueno, o la empresa considera, y hay empresas, que teniendo como base legal el tema de la asignación familiar, ofrece como incentivo a sus trabajadores, ¿no? Una percepción mayor, ¿no? Como base para los estudios de sus hijos. En el caso de que exista esa percepción por convenio colectivo, porque el sindicato lo pudo haber, o por mejora dentro de un reglamento o documento empresarial, el trabajador en ese caso puede optar, ¿no? Es decir, que te digan, tenemos la asignación familiar por ley, y vamos a ver que la asignación familiar por ley, la cuantía es el 10% de la remuneración mínima vital, que a día de hoy son 75 soles, porque la remuneración mínima es 750 soles. Y que con la posibilidad de que el otro mes, ya lo han anunciado, suba 850, tendremos 85 soles. Entonces, ahí tendremos una posibilidad de que se incremente, pero si el empleador lo incrementa de mutuo propio, el trabajador puede optar por la mejora en este sentido. ¿Cuándo tiene que percibirlo? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo tiene que acreditar el derecho? ¿Desde cuándo? ¿Desde el primer día que ingresa a laborar, o desde que tiene el hijo a cargo? Puede entrar a laborar, pero no tiene el hijo a cargo, ¿no? Puede dar a luz la esposa o el ser padre durante el tiempo que está laborando y desde que el momento que nace la criatura, tiene que solicitarlo. Los que tengan a cargo uno o más hijos menores de 18 años, dijimos que puede ser hasta que el chico tenga 24 años. En algunas empresas se solicitan, ¿no? Cuando cumple el hijo de 18 años, les solicitan que la condición sea el certificado de estudios. Si el padre y la madre trabajan ambos en la misma empresa, ambos perciben el beneficio. Ambos. Si el trabajador trabaja en distintas empresas, en todas debe percibir el beneficio. ¿Ok? No puede liberarse la empresa de este requisito. ¿Ok? Señalaba, entonces, por lo tanto, si hubiese un beneficio otorgado y que sea mayor, ¿no? Por parte de la empresa, la ley le dice, pues, pues, optar por una de ellas, pero no por las dos al mismo tiempo. ¿Ya? Eso sí, en eso está Hanti. Le dice, bueno, pues, tu trabajador opta. Si, por ejemplo, la empresa les ofrece en algunas, algunos trabajadores en el mes de abril, les ofrece 500, 600, ¿no? Bonos, bonos mayores, con bonos mayores que pueden ser suplidos, ¿no? Definitivamente el trabajador va a optar por esa cantidad económica y va a dejar de percibir posiblemente el 10%, ¿no? Que son 75 soles a 600, muchos prefieren esa cantidad. Habría que ver o que el trabajador decida qué es lo mejor para él. ¿Tienes alguna pregunta respecto a la asignación familiar? ¿Algo que quieras? Los dos perciben la asignación. No hay problema. Los dos. Los dos perciben la asignación familiar. ¿Ya? Si trabajan los dos en distintas empresas, los dos por separado, trabajan juntos en las mismas empresas. Si trabajas en la mañana en una empresa y en la tarde en otra empresa, cada empresa te lo tiene que pagar. Independientemente de que tú trabajes en cinco empresas, te la tienen que pagar todos, porque es por ley, ¿ok? Presentas tu certificado a todos los que trabajas. Vamos a ver. Es la más sencilla, pero, entonces, ponemos ahora una de las más conocidas. La famosa CTS. La famosa CTS. La famosa CTS. Bueno, ¿el pago de asignación familiar se da? Sí. ¿Se va a realizar el primer sueldo, no? Sí. 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 Vamos a ver. La compensación por tiempo de servicios. La compensación, o más conocida como CTS, es una, es un, bueno, actualmente ya es reconocido como un beneficio social. ¿Ok? En realidad, lo tenemos, es una, eh, ley, no, es un beneficio bastante antiguo también, lo tenemos desde el año 1924, nace con la ley 4916, en la que simplemente hay una protección respecto a los empleados. Eran ellos los únicos que podían percibir este beneficio. El código de comercio en el año 70, ¿no? Eh, con la ley de estabilidad laboral, también se ocupa el tema del beneficio social, así como en el año 75, la ley 2116. Sin embargo, sin embargo, es en el año 1991, que ya es considerado un beneficio social, de previsión frente a las contingencias que origina el cese, ¿no? En el trabajo y la promoción del trabajador y su familia. La CTS es un beneficio que es creado para que cuando el trabajador deje la organización, sea el motivo cual fuera, ya sea por su propia voluntad, ya sea porque el trabajador es despedido, ¿no? de la organización pueda él tener la capacidad económica para solventar los meses en los cuales él se encuentre en desempleo, ¿ya? Este es un beneficio que en un principio, ¿no? antes del año 70, del año 91, la empresa lo otorgaba y la empresa retenía los montos, ¿ya? Sin embargo, es a partir de los años 90, en el cual ya se va a mejorar la perspectiva, ¿por qué? ¿por qué? Porque durante, desde el 1924 hasta 1975, muchas empresas, ¿no? Jugaban un poco con esta situación, como ellos eran quienes retenían los montos, ¿no? eran quienes tenían el poder de decisión de la entrega o no del beneficio, más sobre todo, era un aspecto débil si era el trabajador, pues, despedido de la organización. Sin embargo, en los años 90 se considera que no es así, que el fin es el mantenimiento o el sostenimiento del trabajador y su familia, posterior al cese, sea cual sea, o sea, posterior a la extinción, sea cual sea esa forma de extinción, y por lo tanto es indispensable que se le otorgue al trabajador sin distinción. Por eso vamos a observar, ¿no? Que el marco legal que lo protege, ¿no? Tenemos al decreto supremo 001 del año 97, que es el texto único ordenado sobre CTS, compensación de tiempo de servicios, y es uno de los beneficios sociales que a su vez también tiene su propio reglamento, ¿no? Que es el 004 del 97. En estas dos normas vamos a tener todos los criterios básicos para la protección de la CTS en el Perú. Vamos a ver entonces, ¿quiénes están obligados a percibir CTS? Entonces, en primer lugar tenemos que están obligados todos los trabajadores de la actividad privada, de la actividad privada, porque estamos hablando de un beneficio social exclusivo para la actividad privada, que cumplan cuando menos, dice, una jornada mínima de cuatro horas diarias, o de 20 horas semanales. Entonces, si hablamos en términos de semana, tenemos que tener mínimo 20 horas. Si hablamos en jornada mínima de cuatro horas diarias, pero no vamos a hablar de cuatro horas diarias, el lunes y el martes y el resto de las semanas nos daría ocho horas semanales. Tenemos que entender esas cuatro horas diarias, teniendo en cuenta los días laborados y cuyo acumulativo llegue a un total semanal de 20 horas, como mínimo para percibirla. También tienen derecho a la CTS los trabajadores, que participan o trabajan en las empresas, a través de los service. Sabemos que el service es un contrato de tercerización del servicio, ¿no es así? Y por lo tanto, directamente no, directamente no es contratado a través de la empresa, pero sí es una responsabilidad que ella tenga, que los trabajadores que trabajan a través de los service, siempre y cuando cumplan con el requisito anterior de trabajo de 20 horas, también sean susceptibles, ¿no?, de poder gozar del beneficio de CTS, compensación por tiempo de servicios. Dice, gozan de derechos y beneficios que corresponden a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. En este sentido, estos trabajadores también tienen derecho a la CTS, en caso cumplan con lo establecido para adquirir el derecho. Esto está referenciado en la ley 27.626, que regula la actividad en empresas especiales de servicio y las cooperativas de trabajadores. ¿Ok? Ellos son los obligados, pero entonces tenemos por otro lado los excluidos. Y los excluidos son más. Los excluidos son más. En primer lugar, definitivamente los que no cumplan la jornada de las 4 horas ni las 20 horas semanales, ellos están excluidos de la percepción de la CTS. Dice, los que perciban el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios prestados por el empleador. Los trabajadores sujetos a los regímenes especiales de CTS. Y aquí tenemos, por ejemplo, los del régimen de la construcción civil, los empleados de hogar, los trabajadores, los artistas, los pescadores. Todos ellos están protegidos por su ley. Pero todos ellos, ¿no? Al tener un régimen especial, se basan por esa norma y están excluidos de la percepción de la CTS. Entonces dice, la remuneración integral se computa por un periodo anual y comprende los beneficios legales y convencionales aplicables en la empresa, con excepción de la participación en la remuneración integral. Dice, y debe especificarse si comprende todos los beneficios o se excluye de ellos. Entonces, si no se especifica, se entiende que la remuneración integral comprende todos los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que si pactan ellos una totalidad de pago de salario, ¿no? Esto puede servir o comprender los beneficios sociales que pudieran tener. ¿Ya? Si ellos pactan esta situación bajo un régimen especial, todos bajo su propio régimen, entonces ellos entienden que ahí tendrán el pago de sus propios beneficios. También dentro de esas exclusiones se puede hablar de los trabajadores de las microempresas. Ellos tampoco pueden percibir CTS. Dice, los trabajadores que hayan tampoco pueden percibir, los que hayan suscrito con sus empleadores convenios de remuneración integral anual, en el cual se incluya la CTS. Es decir, si el trabajador pactó que va a percibir de manera anual el salario, o sea, montos bastante elevados, ¿no? Y ahí puedo incluir que me pacte el tema de la CTS, porque vamos a recordar que la CTS se deposita por periodos semestrales actualmente, ¿no? Pero al pactarse convenios de salarios totales, estamos hablando generalmente de cargos directivos, donde cuando sale el anuncio en el periódico, salen doscientos y tantos mil, trescientos y tantos mil, están pactando, nuestros globos bastante elevados, se pacta todo el pago anual, ¿no? Incluyendo la CTS. Entonces, en estos casos, ¿no? También estarían excluidos. Vamos a ver los periodos de vengados, ¿no? Sabemos que en la CTS hay dos periodos, ¿no? El primer periodo de vengado sería de, tenemos del primero de noviembre, ¿no? Del primero de noviembre que va hasta mayo, al treinta de abril, ¿no? Porque se paga en el mes de mayo. Entonces, el primer periodo y el segundo periodo de vengados, vamos a tenerlo, entonces que empieza el uno de mayo y va hasta el treinta y uno de octubre, porque se paga en el mes de noviembre, ¿ya? Esos son los periodos que se van a devengar en el caso de la CTS. Y dice, ¿cómo se computa el plazo? Dice, el trabajador alcanza el primer mes de iniciado el vínculo laboral, ¿no? Desde el primer mes, ¿no? Cumplir este requisito toda fracción laborada dentro del mes se computa por treintavos. Vamos a verlo, esto lo vamos a ver con un caso. Dice, se debe considerar el tiempo de servicios efectivamente elaborado por el trabajador dentro del territorio peruano o en el extranjero cuando el trabajador mantenga vínculo laboral vigente con el empleador. Es decir, si el trabajador pactó contrato en Perú, pero presta sus servicios fuera, ¿no? Igual es indistinto si él está dentro del territorio nacional como está fuera, porque se está basando a través de las leyes peruanas, dijimos la vez pasada, en el tema contractual. Y por lo tanto, ¿no? También computan los mismos plazos, no hay distinción. Entonces, los depósitos se repositan los primeros en los 15 de mayo y los 15 de noviembre de cada año. ¿Cómo se calcula? Ahora vamos a ver el cálculo. Nos señala acá en primer lugar que es por meses, ¿no? Dentro del mes y dentro del mes se computa por treintavos. Entonces, cuando es por mes, tenemos lo siguiente. Remuneración computable sobre 12 por número de meses laborados. Esta vendría a ser nuestra primera fórmula. Es la remuneración computable. Ahora vamos a ver por qué nos referimos a remuneración computable entre 12 por el número de meses laborados. Pero primero vamos a avanzar un poquito cómo es este tema de pago de la CTS. El pago de la CTS se debe realizar, dice, dentro de 48 horas que se produce el cese del trabajador. Y ahora hay que tener en cuenta para esto. Se computan los trabajos de día efectivamente trabajados. ¿Ok? Efectivamente trabajados. Los días se computan en cada periodo anual comprendido entre el primero de noviembre al treinta de abril. ¿Ya? Al treinta y uno, al treinta de abril. Y luego, ¿no? Del treinta y uno de octubre al año siguiente. Dice, las remuneraciones computables básicas y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero o en especie con su contraprestación en labor. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el día, los tiempos de trabajo efectivo del trabajador para poder computar un poco el tema de la CTS. ¿Cuántos días laborables? Y hay que exceptuar todo aquello que el trabajador no habrá justificado dentro del periodo de devengo de la CTS. ¿Cuál está exceptuado? Es decir, que el trabajador puede presentar los siguientes casos. Las inasistencias motivadas por accidente de trabajo. Si está dentro de un accidente de trabajo, se encuentra dentro de una enfermedad laboral o enfermedades comprobadas. Por lo tanto, sí valdrá, sí computará esos días. Si no lo motiva, se le quita ese porcentaje de días. Los días del descanso pre y post natal. Los días de la suspensión de la relación con pagos de remuneración por el empleador. Vacaciones, por ejemplo. Los días de huelga, siempre que no hayan sido declaradas improcedente o ilegal. Puede estar el trabajador de huelga, puede haber pasado todo el periodo, pero si al final en la resolución judicial deviene en que esa huelga fue declarada ilegal, los días se eximen del pago de la CTS. Los días que devenguen remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido, ya que sea por reposición o nulidad. Entonces, en esos casos en los cuales se va a ver una ausencia marcada del trabajador en la empresa, definitivamente van a ser excepciones en las cuales la CTS se tendrá que computar para el pago de los miembros. Una vez que vamos a conocer que una de las primeras características en el tema de la CTS va a ser, uno, dijimos, días laborados. Y dos, vamos a tener entonces que ver cuál es la remuneración que va a computar. computable. Computable. Ok. Estos son los dos requisitos necesarios para el cómputo. Días laborables y remuneración computable. En los días laborables sabemos todo o las excepciones. Nuestro primer requisito para computar. Y nuestro segundo requisito para computar, la remuneración computable. ¿Y qué quiero decir con remuneración computable? ¿Cuáles son los conceptos que los que se encuentran en mi boleta de pago van a ser necesarios para realizar este cómputo? Entonces, en primer lugar voy a tener que tener mi remuneración básica. El concepto de remuneración básica es necesario para poder obtener el cálculo de mi CTS. Debo conocer cuál es mi remuneración básica. Si percibe el trabajador asignación familiar, es decir, aquella determinada por ley, sí es computable para el cálculo de la CTS. Sin embargo, si el trabajador accede a otra forma de beneficio social, esa cantidad económica que el trabajador aceptó no va a formar parte del cómputo de la CTS. Solamente forma aquella que es designada por ley. ¿Ok? ¿Ya? También va a formar parte del cálculo la gratificación legal de julio y diciembre. Solo y únicamente en el caso que la gratificación haya sido completa. Si yo estoy entrando a participar de los meses, no entre en el cálculo porque siempre vamos a tener como precedente el cómputo anterior. Si estoy en este primer pago del mes de mayo, voy a tener en cuenta mi gratificación de diciembre. Tengo que haberme incorporado antes para que mi gratificación de diciembre entre. Pero si yo incorpore posteriores a esa fecha, no va a ser computable. Comisiones, pueden ser si esas comisiones son fijas, perennes, van a poder ser remuneración computable. Horas extras del trabajador se computa, la remuneración vacacional también, dependiendo. Remuneración de un día de descanso y feriado y la alimentación principal. Generalmente, las últimas son variables que tratan determinados tipos de salario. Generalmente, estamos hablando de obreros. Cuando se trata de empleados, generalmente consideramos las primeras. Tema de obreros, quizás tenemos que hacer una distinción en cuanto al nivel del trabajador, efectivamente, para poder realizar el cómputo. Entonces, tengo ya mis dos requisitos, días y remuneración computable. Una vez que yo tenga claro y de acuerdo a la NERMA en qué situación, en qué nivel me encuentro con el trabajador, voy a tener las bases necesarias para poder realizar los cálculos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cálculo. Lo voy a traer. Tenemos un trabajador. A ver, voy a poner acá. Vamos a hacer un cálculo, ¿no? Un cálculo de trabajador con periodo computable. Computable. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que ha trabajado, que viene trabajando un periodo completo. No hay cortes, ¿ok? En él. Vamos a imaginarnos que él tiene una fecha de ingreso. No. El 17 de febrero del año 2011, él ingresa a la impereza. Primer dato. Vamos a ver el tiempo de cómputo. Vamos a ponerle seis meses. ¿No? Solo seis últimos meses. Entonces, si estamos en febrero, vamos a tener un periodo del primero de noviembre. Del año, vamos a ponerle que es en el 2014 hasta el 30 de abril del 2015. Tercer dato. Su remuneración. Básica. Básica. Es de cuatro mil ochocientos soles. Cuarto. Su gratificación. ¿No? Si estamos hablando de abril y ha trabajado, está trabajando desde 2011, este señor percibió gratificación. Su gratificación ascendió a cuatro mil ochocientos setenta y cinco soles. ¿Ok? Quinto. Sabemos que percibe este señor asignación familiar. ¿Cuánto sería? Setenta y cinco soles. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Esto lo voy a dejar aquí en el centro porque es lo básico que tenemos que tener. Hemos dicho que es solo lo básico. Entonces, una vez que nosotros tenemos... ¿No? Vamos a calcular la remuneración computable. ¿Cuál sería la remuneración? Vamos a calcular la remuneración. Vamos a calcular la remuneración. Y para la remuneración computable, ¿qué debo tener? Por lo tanto, ¿qué dato tengo? Dijimos, ¿qué es básico aquí en remuneración computable? ¿Cuál de estos datos? Tengo tiempo, tiempo con tiempo computable, por los días laborales, o sea, esa parte la absuelvo. Pero el caso me da tres datos más. ¿Qué es? Remuneración básica, gratificación y asignación familiar. ¿No? Entonces, el primero que tengo, remuneración básica. ¿Cuánto tengo de remuneración básica? 4,800 soles. Primer dato, para hallar la remuneración computable. ¿Ok? Segundo dato que tengo para hallar la remuneración computable, mira. Remuneración básica. Luego, ¿qué tengo? La asignación familiar. ¿Ya? Entonces, tengo la asignación familiar. ¿Cuánto tengo? Tengo 75 soles. ¿Cierto? Bien. Tengo los 75 soles. Y tengo la gratificación total. Pero, para mi cálculo, ¿no? Yo tengo que tener, dice, ¿entra o no entra la gratificación? Para hacer el cálculo de remuneración computable. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Entonces, la remuneración entra en tercer lugar. Entra la gratificación. Pero la gratificación no me va a entrar completa. Si no me entra, ¿cuánto? Un sexto de esa gratificación. ¿Es cierto? Solamente el sexto. Y voy a tener, entonces, que un sexto de la gratificación me va a dar un total de 812 soles. ¿Ya? ¿Ya? Con 50. ¿Ya? ¿Qué es? Que esto viene a salir, ¿no? Para que los demás son los 4875, ¿no? Entre 6. Es esta cantidad. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, una vez que yo tengo eso, procedo a sumar. Esto lo hacemos con una cálculo. Nos da un total de 5,687. ¿Aquí qué he hallado? Esto tengo que es la remuneración computable. Recién tengo el primer dato. Todavía no he calculado la CTS. Entonces, la segunda parte tendré que calcularla, ¿no? Cálculo del mundo. Y dijimos que había una regla. Una fórmula. ¿Cuál es? A ver, dictámela si la copiaste. La remuneración computable. Ajá, porque dijimos que era un periodo completo. Sobre 12 por número de meses. Ay, caray, muy perseguido. Uy. De meses. Laborados. ¿Ya están? Tenemos la fórmula. Hagamos el cálculo, entonces. ¿Cuánto es la remuneración computable? Sobre, por, ¿cuántos meses trabajó? ¿Cuántos meses trabajó? A diciembre. A diciembre. Ajá. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Seis. Estamos diciendo que es el periodo completo y es seis, ¿ok? Esto, ¿cuánto nos da? Esto nos da dos mil ochocientos cuarenta y tres con setenta y cinco. ¿No? Entonces. Ajá. El último sexto. Y ahora, muy bien, una observación. Remuneración básica y ponemos abril. ¿Por qué? Porque es el último salario. Porque puede haber hecho una variación de salario. Puede haber aumentado el salario. Y tenemos que basarnos en el último salario correspondiente al periodo. Que es el del mes de abril. Y ese va a ser el salario con el cual vamos a organizar el periodo o el cálculo de la remuneración computable. Y una vez que encontramos la remuneración computable, en este caso, que es un cálculo más exacto, se puede decir, por el tiempo. Tenemos que hallar, posteriormente encontrar el número de meses que ha trabajado. Y como hacemos de un año completo, sobre doce, y tenemos todo. ¿Cuál es aquí nuestro, lo que generalmente nos trae un poco de dificultad? Es que, si el trabajador es, perdón, poder reconocer adecuadamente la remuneración computable para el cálculo. Es decir, debo conocer a través de la norma, remuneración básica, asignación familiar, gratificación. Y poder ubicar al trabajador y decir, a ver, es obrero, es empleado, es directivo. De acuerdo a ello, tú sabes cómo va este trabajador, va a ubicar, cómo lo vamos a ubicar. Y vamos a ver, en primer lugar, hacer el análisis de lo que él percibe durante ese tiempo. Para poder hacer el cálculo de la prestación para ese periodo. Entonces, no sé si te queda alguna duda para hacer el cálculo. Sí, ya. Entonces, por eso digo, los requisitos para el cómputo son, para calcular ese cómputo, dos. Días y remuneración. En el tema de días, que es el periodo del cálculo, primero, debo contabilizar todo. Y yo lo saco. ¿Cuándo ingresó y qué periodo voy a computar? ¿Cuándo ingresó y qué periodo de la prestación para el cálculo de la prestación para el cálculo de la prestación para el cálculo de la prestación? ¿Cómo se realiza este cómputo? Sin embargo, nos ayuda a nosotros para poder hacer el reclamo respectivo. En el caso que estemos desde la perspectiva del trabajador, como abogados, o también para hacer las correcciones contables. Porque una cosa es lo que el contador te estipule. Ahora, como abogado, ¿por qué es importante? Porque yo les inicié la clase diciéndoles el marco legal. Porque en el caso de CTEs, de beneficios sociales, va cambiando, va mejorando. Vamos a ver que, por ejemplo, el tema de gratificaciones. En el caso de CTEs, puedes pagar la renta quinta, que cuando estás la renta quinta, pagas el IRPF. Pero, por ejemplo, ha habido un concepto de liberalidad últimamente. Ya no se aplican los descuentos por seguridad social. Entonces, por eso les digo que, en este caso, podríamos jugar con muchos ejemplos. Pero, en la práctica, en la vida real, como abogados, nos corresponde tener la norma muy precisa en estos casos. Y estar muy al día para poder hacer. Porque, finalmente, el cálculo lo hace el contador. Pero, si el contador está sujeto a hacerlo de manera mecánica, y nosotros hemos visto la variación, ahí podemos dar el visto, ¿no? Para poder modificar algunos cómputos. Vamos a ver el tema de las gratificaciones. Uy, ¿lo tienes todo para poder borrarlo? ¿Sí? En el tema de la CTEs, ¿no puedo encontrar? ¿Y si se ha hecho? Ah. ¿Y si los dispositivos se hace bien adecuados? Sí. ¿Hay una modificatoria? Hay una modificatoria. A ver, hay una posibilidad. Lo que sucede en el cálculo de la CTEs, es que han habido miles de modificatorias, respecto a los porcentajes en los cuales nosotros podemos, en este momento, percibir, en cuanto al tema de CTEs, ¿ya? Entonces, en un momento, en un momento, te mentiría si en este momento te dijera cuáles son los porcentajes exactos de los cuales puedes percibir. ¿Por qué? Porque hay variedad en ese sentido. Solamente, pecaría decírtelo, porque de pronto, hoy día te estoy diciendo algo, y ayer salió una norma que lo modificó, ¿ya? En ese aspecto también, por eso es importante tener la norma a la mano, porque va a ser la variación. Y en el tema de CTEs, generalmente, muchos alumnos me preguntan, ¿por qué puedo, casi todos en el interés de, mejor puedo percibir, y varios compañeros también me dicen, oye, ¿por qué mejor no lo pido, no? Como un consejo, yo siempre les he dado, ¿no? La naturaleza jurídica de la CTEs es tu respaldo en tiempos de baja. Entonces, si bien lo vas a hacer para lograr una buena inversión, tienes periodos largos acumulados, con una muy buena inversión, sácalo. Pero si no, manténlo. Mantenga la CTEs porque es un fin previsional, sobre todo. Lo que en Europa se diría, no sé si han escuchado, en Europa los europeos señalan, ah, bueno, es mi paro. El europeo habla del paro porque es la seguridad social la que le otorga un subsidio por desempleo, que comúnmente le llaman el nombre de paro, que mensualmente le da una remuneración, se puede decir por debajo del mínimo, pero que es necesaria para la subsistencia, ¿no? Es lo mismo si nosotros nos podemos analizar con una gran diferencia, mientras que ellos, de lo que nosotros mensualmente trabajamos, se desvincula una parte económica, aquí es el empleador quien te va a dar en base a tus propios cálculos. Por lo tanto, es preferible que sea y mantenga la naturaleza jurídica de previsión, ¿no? Porque sobre todo, quien apoya un poco, yo diría que es el sistema financiero, en que se retire y se vuelva a hacer la reinversión, más que... La constancia de cese, ¿es un requisito para poder tu... Sí, efectivamente, sí. Perdón, me había evitado ese tema, pero sí. ¿Y el plazo de quién de ellos? 48 horas, 48 horas. ¿Y el plazo de 10 días? Sí, porque depende de los montos en los cuales se está hablando, ¿no? Depende ahí de los montos y los plazos, pero se debe cumplir el plazo de 48 horas una vez dado el cese. Si uno lo entrega en las 48 horas, pues, y ellos piden... Se puede, se puede, ah. Se lo piden, perfecto, pero... Y me tiene una carta notarial para que trabajador tenga una copia que se ponga así. Se lo pagaba. En este caso es imputable al cargador, al empleador. A ver, si el empleador le dice... A ver, tenía que pagárselo en las 48 y le dice, bueno, te lo puedo dar dentro de los 10 días siguientes, ¿no? Pero el empleado, el trabajador no se acerca a percibirla. No hay problema, porque es él quien está... Es el dueño de la CTS en ese momento, ¿no? Y además porque cuando se entrega la carta, se entrega con la fecha y se pide la firma del trabajador en el documento. Tendría que señalarse, se ha venido y se ha presentado tal fecha para... Además, recuerda una cosa, la CTS solamente es la entrega del documento y él lo va a retirar posteriormente en el banco. Y generalmente, en la práctica, hoy en día muchos no lo retiran en el banco, porque el banco te da una gracia de tres meses posteriores que mantiene un tema de intereses. Entonces, por un tema de mantenimiento de intereses, es eso. O sea, la realidad, realidad, está manteniendo este sistema, ¿no? Y la liberalidad muchas veces parte en el momento en el cual, como generalmente estaba por todos temas de sistemas electrónicos, vas al banco, quieres retirar, hacer la liberalidad y el banco nuevamente se comunica vía interna a la empresa. Entonces, tienes un segundo, una segunda vía para determinar, pues, ¿no? Que es él quien no ha ido a retirar, ¿no? El tema de la CTS. Ahora, más bien, si se niega el empleador reiteradamente a la entrega de la carta para la liberalidad, porque seguramente no depositó o está en falta con el tema de la CTS, el trabajador sí puede presentar su denuncia a la autoridad administrativa de trabajo y tú sabes que eso deviene una gran multa, ¿no? Entonces, eso sí. Bueno, vamos a ver el tema de las gratificaciones, ¿no? Entonces, tenemos en cuanto al tema de la gratificación, lógicamente la que nos gusta a todos, suma de dinero que otorga el trabajador, al trabajador, como una forma adicional de su remuneración y que percibe mensualmente, ¿no? A ver, en el tema de la gratificación sabemos que esta remuneración no tiene absolutamente nada que ver ni con la cantidad ni con la calidad del servicio que presta. ¿Por qué? Porque sabemos que es un beneficio legal, ¿ok? Y por lo tanto tiene que mantenerse dentro de sus límites. Marco legal, tenemos la ley 27.735, ¿no? Y el decreto supremo 005 del año 2002, ¿no? Entonces, tenemos también una ley y un reglamento para el tema de las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. Esas son las gratificaciones por ley, porque en algunas organizaciones o empresas pueden recurrir a gratificaciones y le llaman gratificaciones extraordinarias, ¿no? Estas son las gratificaciones de Navidad y Año Nuevo y son las legales. Pero otros le dicen y le ponen en el sustento como complemento remunerativo, como gratificación extraordinaria. Y esas son, ¿no? Las de carácter autónomo. Entonces, para poder percibir... ¿El tema es extraordinario y el decreto convencional? Convencional, claro. Autónomo. Netamente, la empresa... Hay empresas cuya contratación no se basa en... Señalan 14 remuneraciones, sino 16 remuneraciones. Por ejemplo, los bancos, ¿no? Es una forma de incentivar y ese es un beneficio social que tienen ellos, en su forma de contratación. Sabemos que en su contraparte, ¿no? Está el tema de la productividad del trabajo en el banco, ¿no? Pero con unas altas tasas estándares en cuanto a beneficios. Entonces, ¿qué es necesario para este tema? Contar un mínimo de un mes calendario para percibir el beneficio, ¿no? Un mínimo de un mes se percibe la gratificación, ¿no? Que no es como la CTS. Tenemos que tener en cuenta que esto hay una cierta relación, ¿no? Dijimos, porque si no tenía anteriormente percibido, no computa para el tema de la CTS. Si tiene menos de seis meses, recibirá la gratificación en proporción, ¿no? Algo así como el cálculo de la gratificación trunca, ¿no? Entonces, se basa en cuanto al tiempo que está trabajando el trabajador en la empresa y en cuanto a quincenas y treintavos se va determinando. Se determina por meses calendarios completos sin tener en cuenta el número de días, ¿no? Y si el trabajador cesó, se entrega gratificación trunca y se paga dentro de las 48 horas de producido el cese. Entonces, tenemos, al igual que el tema de las CTS, el tema de las gratificaciones. Para calcularlo, ¿no? Tenemos, se determina por mes, ¿no? Completo elaborado en un periodo correspondiente. Debe estar todo un mes completo. Excepcionalmente se considera efectivamente elaborado en el caso de descanso vacacional, la licencia de goce, remuneraciones, las licencias establecidas por las normas, los descansos por accidentes y los que sean lógicamente considerados por la ley, ¿no? Y aquí también vemos el tema de los famosos permisos sindicales. Entonces, en el tiempo, sabemos ahora también que este tema de las gratificaciones, ha habido una modificación por norma. Lo único, sí te puedo decir, es que la gratificación es un concepto que paga una renta, ¿no? Paga impuesto, está sujeto al cálculo de impuesto, pero que últimamente ha habido una liberalidad respecto a ese tema, ¿no? Y que, por lo tanto, esa norma también, ¿no? Aunque se dice que va a ser de ahora en adelante, esa liberalidad, tenemos que ver porque solamente está, hay un periodo, ¿no? Entonces, puede ser que a partir del próximo año nuevamente le vuelvan a colocar el bendito impuesto y varía nuevamente el tema de la gratificación, ¿no? Porque en la general hasta afectó, ¿no? En este momento está trabajándose este tema, ¿no? De la bonificación extraordinaria, ¿no? Que promulgó, pues, la exoneración del descuento de gratificaciones en fiestas patrias y Navidad. Pero hablamos de una bonificación extraordinaria porque esto no es, no está considerado como, ¿no? Que va a estar en el tiempo, ¿no? Entonces, vemos que significa que no se descontará el 13% de los aportes que van al sistema de pensiones, ¿no? Y se le entregará el 9% de contribución que pagaba a E-Salud bajo el concepto de bonificación extraordinaria, ¿no? de carácter temporal y no pensionable ni remunerativo. Ojo, entonces, aquí está el kit del asunto porque realmente no es permanente, es temporal el tema, ¿no? Entonces, se puso en práctica recién el año pasado, en diciembre, sobre todo, no sé si llegaremos a julio con esa exoneración, ¿no? No sé si llegaremos a julio porque va a haber cambio de gobierno o posiblemente en julio y después de julio no sé si continúe la situación, ¿no? Entonces, eso más que nada es un tema más político que jurídico, ¿no? Entonces, por eso hay que estar al día, ahí sí, al 100% tiene que haber una revisión de norma para el caso. ¿Cuáles son los regímenes especiales, ¿no? ¡Ay, Dios! La pequeña empresa y el régimen de trabajadores del hogar ¿por qué se distingue? Porque en este caso se pagan dos gratificaciones pero que equivalen al 50% de un salario, ¿no? Ellos no tienen una remuneración mensual como el común de los trabajadores, ¿no? Sino que se rigen por su ley especial y lo mismo el régimen del sector agrario, ¿no? Se incluye la remuneración diaria en su percepción diaria se entrega y así hay muchos sectores en realidad que se parecen al sector agrario que cogieron esa arrastrando este tema del sector agrario de coger en la remuneración no diaria sino en la remuneración mensual iban aportando un sexto y aparentemente había una cantidad superior sin embargo ¿no? la necesidad de tener el cambio en cuanto a la norma respecto a la devolución del sexto ha hecho que todos tengan que ser parejos en cuanto al ofrecimiento de la gratificación en julio y en diciembre ¿no? por un tema sobre todo de impuestos porque era muy difícil poder cerrar este tema de impuestos luego tenemos entonces ahora el tema de la utilidad a ver voy a ponerme esto aquí las utilidades otro de los temas por excelencia queridos por estas fechas ¿no? todos los que trabajamos en el sector privado estos son los meses esta es la fecha ideal porque una vez que se cierra ¿no? y se libera toda la la ganancia tenemos algo que nos cae a todos dice los trabajadores de la actividad privada tienen derecho a participar de las utilidades de la empresa de empresas que generen rentas de tercera y que como mínimo tengan 20 trabajadores si existen esas dos consideraciones empresa privada perdón tres empresa privada rentas de tercera que generan rentas de tercera y que tienen mínimo 20 trabajadores ¿no? por lo tanto el trabajador será susceptible de percibir utilidades las utilidades están sujetas ¿no? al pago de renta quinta definitivamente ¿ok? están sujetas a ese pago ¿y? ¿cómo se reparten esas utilidades? en primer lugar tenemos que tener en cuenta a qué tipo de empresa se pertenece ¿no? entonces tenemos el 10% que pagan las pesqueras el 10% de las telecomunicaciones el 10% de las mineras pasamos al comercio y restaurantes en el 8% y cualquier otra actividad tenemos un 5% ¿no? esos son los porcentajes de la de los cuales se pueden repartir el marco legal el marco legal se basa en el decreto el artículo primero 29 de la constitución ya es un tema que está protegido de manera constitucional ¿no? a diferencia de otros tenemos el decreto legislativo 667 ¿no? que regula lógicamente la participación en las utilidades y el decreto legislativo 892 que regula el derecho de los trabajadores a percibir las utilidades ¿ok? entonces una regula la participación de la gestión la propiedad ¿no? mientras que el otro el derecho del trabajador a la percepción de las utilidades una vez dicho esto vamos a ver cómo vamos con el cálculo de utilidades no vamos a hacer una fórmula porque definitivamente aquí tendríamos que tener una planilla milimétrica para poder calcular las utilidades y no nos alcanzaría ni siquiera el tiempo pero más o menos si nos podemos tener una idea de cómo es el cálculo ¿no? entonces va sobre la base de cuál se aplica el aprendizaje tiene que tener el aprendizaje el porcentaje debe ser la renta neta anual ¿no? antes del cálculo de impuestos pero después de compensar las pérdidas y ganancias una vez que tengo este cálculo este monto ¿no? lo voy a dividir en dos partes ya se dividen en dos partes y al igual que la CTS ¿no? porque tiene una similitud en la procedencia del cálculo voy a tratarlo en función al tiempo es decir a los días que efectivamente he trabajado pero la otra parte la voy a calcular en función de la remuneración que percibe cada uno de los trabajadores ¿no? entonces el primero se ejerce en función dice a los días efectivamente laboral y se entiende dice aquellos en los cuales el trabajador cumple efectivamente la jornada ordinaria en la empresa las ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo efecto se van a producir o se van a señalar de acuerdo a ley por ejemplo las licencias sindicales ¿no? el despido luego de declarado nulo la hora de lactancia materna todos aquellos en función a las cuales pueden ser sustentados como asistencia se van a producir los vamos a poder computar y por otro lado el otro cálculo del 50% ¿no? va a considerarse ¿no? al íntegro de la remuneración de los trabajadores por los servicios prestados y se va a tener en cuenta aquí ya sea el dinero o la especie que vamos a otorgarle al trabajador no forman dice el cálculo los vales de alimentos las condiciones de trabajo la asignación por educación entre otros ojo mira aquí hablamos de un tema de asignación por educación es decir aquí no estamos considerando la asignación familiar sino asignación por educación si alguien percibe cantidades distintas de lo que es asignación familiar ¿qué sucede si la empresa pasa por un proceso de fusión es decir que realizado el cierre inicia un nuevo proceso se convierte en otra genera un proceso de fusión ¿cómo vamos a calcular? el cálculo se va a realizar hasta el día ¿no? o sea va a calcularse hasta el día hasta el primer día en la entrada de la vigencia de la fusión de la nueva empresa es decir si a partir de hoy primero de abril se inicia el proceso de fusión es el primer día hábil de la fusión ¿no? la empresa A las utilidades de la empresa A se calculan hasta esta fecha y la empresa B la nueva empresa ¿no? la nueva empresa fusionada será el inicio a partir del día 2 se calcula la la empresa A desde su tiempo de vida que fue el año 2005 hasta el 1 de abril del 2016 primer día útil de la nueva empresa empresa fusión no se exime de pago en el caso de la empresa fusión porque sabemos que hay una continuidad pero no puede no puede pasar el el periodo debe cerrarse dentro del periodo en el cual se encontraría que sería el primer día útil de la nueva empresa hasta ahí tendría que fusionarse y hacer el cálculo ¿qué significaría? si la empresa inició en el año 2005 y el primer día útil es abril del 2016 significaría que tendría que hacerse cálculo de utilidades de enero de 2016 febrero de 2016 marzo de 2016 abril de 2016 de cuatro meses hasta el 1 de abril o sea tres meses y un día porque se supone que en relación esto sería en relación al periodo 2016 cierre de empresa y a partir de aquí del día 2 será el nuevo periodo del año 2016 cálculo cálculo y funciones en los mismos bases y procedimientos generados por ley no hay cálculos distintos sino los mismos cálculos y procedimientos generados por ley ¿te genera alguna inquietud? ¿sí? ¿está claro? continuamos una otra sí ya está el que no te acordabas seguro de vida ley vamos a ver ¿qué es el más olvidado? sí justo estaba leyendo de camino aquí me leía un artículo del seguro de vida ley aunque hacía muchísimo calor y me daba más sueño pero estaba recordando algunos temas que no que sí me sonaba dentro de todo el tema de preparación de la clase de ustedes pero sobre todo a lo largo de un periodo de vida laboral es verdad y es verdad lo que decía el autor siempre nos fijamos en todos los beneficios sociales y menos nunca el de seguro de vida ley y hoy día me lo comprobaste ¿por qué? sí fue algo muy gracioso dice obligación económica que tiene el empleador ¿no? en beneficio del trabajador ¿no? de los descendientes ¿no? de cubrir que se cubra ¿no? en caso de fallecimiento o de invalidez ¿no? permanente de este entonces realmente si nos debería eh interesar este tema del seguro de ley ¿no? porque veía que en su base realmente es uno de los beneficios sociales más antiguos que junto con la CTS podemos tener lo regula dice el artículo la ley 49 16 y el decreto supremo 036 del 90 el texto refundido y nos dice que es un derecho del trabajador y una obligación del empleador ¿ok? no importa el número de horas trabajadas ni la modalidad tenemos derecho y se puede contratar un seguro de vida desde el tercer mes del inicio del servicio al trabajador es obligatorio contratar cumplidos cuatro años de servicio algunas empresas lo contratan con el primer mes y medio de participación del trabajador no es obligatorio pero ¿por qué lo hacen? ¿sabes por qué? porque la venta de los seguros de vida ley se venden en paquetes no se venden por individualidades entonces cuando llegan a determinado número de trabajadores o ya están por cumplir el cuarto año les sale más económico tener a todos los trabajadores dentro del tema del seguro de vida ley entonces por lo tanto les llaman y les dicen miren hay un incentivo y esto también es un buen dato porque quienes están en recursos humanos es preferible recomendar a sus empleadores que lo hagan porque las aseguradoras lo venden en paquetes entonces de esta forma se benefician también en cuanto al tema económico ¿cuáles son las partes en el tema del seguro de vida ley? lógicamente está el empleador ¿no? quién es el que va a proceder a pagar el importe de prima que presente la compañía de seguros que en este caso se configura como la parte asegurador ¿no? luego tenemos que el asegurado es el trabajador pero el beneficiario son sus derechohabientes ¿ok? entonces acá tenemos pues lógicamente a la familia del trabajador ¿no? a la empresa ¿no? en una relación y aquí viene la segunda otro tema muy importante ¿a quiénes vamos a considerar como sus derechohabientes ¿no? del trabajador y lógicamente en primer lugar va a encontrarse pues la esposa o esposo y los hijos ¿no? su descendencia generalmente consideran las compañías aseguradoras sin embargo ¿qué sucede si el trabajador es soltero? tendrá que ser por parte de sus ascendientes quienes tendrían que reclamar este tema de seguro pida ley ¿no? con lo cual es importante que esto se tenga en cuenta porque muchas empresas también optan ¿no? optan por señalar o pedirle al trabajador que solo coloque ¿no? a sus beneficiarios y coloque esposos e hijos ¿no? y ahí hay un concepto de dejar en el vacío aquellos que son solteros ¿no? ¿y por qué? porque la ley en ese aspecto tampoco pues lo lo aclara mucho ¿no? aquí algo más quería decir no recuerdo pero bueno vamos a ver las primas se se reclaman ¿no? porque esa es la palabra en caso de tres tipos de contingencias invalidez total y permanente por accidente fallecimiento consecuencia de accidente y fallecimiento natural del trabajador o sea muerte e invalidez del trabajador en el caso de la invalidez total y permanente treinta y dos remuneraciones mensuales percibidas por el trabajador en fecha anterior a su muerte o accidente por fallecimiento treinta a consecuencia de accidente de trabajo treinta y dos remuneraciones percibidas a fecha previa al accidente pero si es por muerte natural del trabajador ¿no? dieciséis remuneraciones sobre la base percibida del trabajador entonces estas son las primas que cubren este seguro de ley y que definitivamente también para la empresa sirve como un manto protector definitivamente para poder valorar el importe económico aquí del trabajador y su familia en el caso de este seguro de vida ley hay algunos temas que justamente leía y había unos datos ¿no? bastante poco escasos en el sentido de tratar de llegar al fondo respecto a la cobra de las primas de seguros porque como no hay una definición clara respecto a los derechohabientes o por la falta de comunicación del trabajador respecto a la firma del seguro de vida entonces ahí se pierde un poco la información ya que hay un periodo a través del cual la compañía de seguros espera a los familiares del trabajador de no ser así es la empresa la que va a recuperar ese monto percibido ¿no? por muerte o fallecimiento del trabajador si nadie lo reclama la empresa se queda con ese monto ¿no? entonces eso también hay que hay que tenerlo bastante claro hay un proyecto ¿no? justamente leía un proyecto de ley respecto a este tema el seguro de vida de ley ¿no? donde pues se quiere presentar las mejoras respecto a las condiciones del trabajo de seguro de vida ¿no? entonces hasta aquí no hay seguro social el seguro social es salud ¿y qué es salud? salud es un derecho ¿te acuerdas que dijimos? son derechos que no porque no está o sea el seguridad social son beneficios por temas de salud ¿no? pero no está comprendido dentro de los temas de beneficios sociales por ley ¿no? son juntados por eso ¿cómo? ah por la falta de la parte de previsión de salud del trabajador es un derecho que las empresas tienen que tener que se pague el estado para que haya ese fondo de salud ¿no? ese es un el sistema de seguro de salud ¿no? y este es un sistema de seguro privado que debe pagarlo el trabajador el sistema de salud lo pagas tú a la seguridad social para para que puedas es un concepto de no remunera no es remunerativo que va a incrementar tú sino es un concepto que tú pagas y se deduce de tu remuneración claro igual que el tema de la ONP ¿no? esa parte de tu remuneración que pasa ¿no? y que viene a ser el monto de los deducibles que lo vamos a ver cuando veamos la boleta ¿no? ese pasa a ser el monto deducible y como viene a ser el pago del impuesto también si tú ganas económicamente en territorio peruano tienes que pagar impuestos definitivamente a la SUNAT pero este no este te beneficia al trabajador y a su familia aunque este no vas a tener un concepto económico ahí que aparezca en tu nómina y diga ¿por seguro de ley? no porque realmente no va a aparecer en tu nómina es un contrato que va a realizar el empleador con el banco y lo único que te van a decir firma aquí este papel ¿no? y que si te pasa algo al trabajador entonces sus derechohabientes tendrán que cobrar un beneficio al final de su vida o por un accidente o una invalidez total el caso de la remuneración de la asignación familiar entra al concepto remunerativo y es más sirve de base para un cálculo de la CTS que al final también es un dinero que me va a dar a la larga siempre como un ingreso a mi patrimonio personal ¿no? entonces igual las gratificaciones son conceptos que van a ser remunerativos que lo vamos a encontrar en ese margen derecho ¿no? y mañana cuando mañana la próxima clase ¿el tema de la escolaridad que también es no convencional? ¿es convencional? el tema es legal ¿es legal? es legal si es asignación familiar por ley solamente es legal el 10% de la remuneración mínima vital ese es el legal pero si yo empleador decido que mi empresa digo pero ¿por qué voy a darle 75? le voy a dar más le voy a dar 500 y el trabajador me dice yo te en vez de 75 te voy a dar 500 y él dice ah bueno pues mejor ¿no? como tú estás optando por los 500 ah ok pero no entras en el cómputo de la CTS tienes opción de percibir el mejor eso está en ti ¿qué es lo que quieres? para algunos preferirán de pronto un mayor salario y decimos 75 no me beneficia en nada más que 75 soles pero dependiendo de cuánto gana el trabajador también esos montos van a ser valorables en cuánto por eso digo es particular la calidad del trabajador el nivel ah ya la escolaridad un bono de escolaridad no son bonos todo lo que lleva el concepto bonificación es convencional la asignación familiar como tal es legal y lo que yo te decía era que podía existir como convencional y cualquier otro bueno por ejemplo te ofrece el empleador un bono de transporte ¿no? porque hay algunos u otros que te pueden decir que lo tienen por ejemplo los vendedores ¿no? hay ciertos determinados tipos de vendedores en los cuales les ofrece la empresa la movilidad entonces llévate el auto ¿no? de la empresa y vas a movilizarte con este auto es un concepto en el cual es necesario y ahí hay que ver es básico para el trabajo o se le está dando la utilidad no es lo mismo al gerente que le entreguen un auto de la compañía en las compañías de automóviles les entregan un auto para movilizarse y para que siempre estén con el modelo más superior de la marca a distinción del vendedor que es el que tiene que tener siempre el letrero ahí o algo que lo identifiquen ¿no? entonces son cosas muy muy diferentes en que depende de la situación en la que se encuentre estamos tratado de ser muy rápida para que entre ¿sí? digo trato de ponerle la cosa más sí ¿para quién? ¿para quién me dijiste? para los servidores públicos sí es que lo que sucede que el tema de los beneficios sociales ¿no? hay beneficios sociales que nosotros lo vamos a ver que se dan tanto para el sector público como para el privado por el desorden legislativo que tenemos en cuanto al tema laboral ¿no? pero recuerda que generalmente las normas están totalmente creadas para el sistema privado para el sistema privado porque tenemos en la administración pública que se valen por normas de derecho administrativo y estaríamos dentro del área pública del derecho en cambio si estamos dentro del derecho laboral con carácter netamente privado netamente o sea estamos dentro del otro hasta que no haya existo una unificación o una ley general o algo que pero el CAS ojo tiene una definición de limbo legal porque tú te encuentras en un sector con una contratación casi privada con requerimientos públicos donde el Estado interviene incluso para poder generar ¿no? los costos o los montos de los costos de los trabajadores en el caso de la seguridad social no son los más bajos del mercado ¿no? frente a otro tipo de trabajadores tanto de la parte privada como de la misma pública ¿no? entonces ahí hay un tema en el cual pues tenemos que que es bastante bastante delicado ¿no? para los trabajadores de la parte o en el cual a la parte que es un tema que es la o en el cual va a la parte